¿Qué documentos van a pedir las empresas para trabajar bajo la nueva ley migratoria de Florida? La nueva ley migratoria de Florida, que entrará en vigor el 1 de julio, establece una serie de medidas que afectarán a los inmigrantes indocumentados que viven y trabajan en ese estado. Entre ellas, se encuentra la obligación de que todas las empresas con más de 25 empleados verifiquen el estado legal de sus nuevos contratados a través del sistema Everify, una base de datos federal que comprueba la elegibilidad para trabajar en Estados Unidos. Los empleadores que no cumplan con esta norma podrían enfrentarse a sanciones como la revocación de su licencia o multas. Además, la ley prohíbe que los gobiernos locales financien a organizaciones que emitan tarjetas de identificación para inmigrantes indocumentados. Impide que estos usen licencias de conducir emitidas por otros estados y anula una ley que permitía que los indocumentados ejercieran la abogacía en Florida. La ley también castiga a quienes transporten a inmigrantes indocumentados desde fuera del estado o del país, con penas de hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 10 mil dólares americanos por persona. Estas medidas han generado preocupación y temor entre la comunidad inmigrante, que se estima en unos 772 mil indocumentados en Florida, según el Migration Police Institute. Muchos de ellos trabajan en sectores como la agricultura, la construcción o la hostelería, donde realizan labores que los trabajadores estadounidenses no suelen querer hacer. El gobernador Ron de Santis, republicano, ha defendido la ley como una forma de combatir la inmigración ilegal y proteger la seguridad y el empleo de los ciudadanos. Sin embargo, sus críticos la consideran innecesaria, discriminatoria y perjudicial para la economía y los derechos humanos.